después de petro por luis guillermo vélez a través de su cuenta x arroba luis guillermo un gobierno verdaderamente liberar a dar lo siguiente primero dejará de hacer comparaciones estúpidas con los países de la obde con la sencilla razón de que el pib per cápita promedio de esos países es de 60 mil dólares anuales frente a 6.000 de colombia la productividad del trabajo es por lo menos 10 veces mayor segundo entenderá que el salario no determina la productividad del trabajo aquí en los países de la obde y en la patagonia tercero liberará el mercado laboral permitiendo que empleadores y empleados definan libremente remuneración jornadas etcétera después de petro